Fall Guys Fall Guys como se siente la experiencia en el Nintendo Switch así que como pueden ver, Fall Guys pues bueno, la experiencia se siente chida, padre es lo único que les puedo decir y como se pueden dar cuenta en el título del video, esto es un resumen en un minuto de como se siente Fall Guys en un Nintendo Switch fíjate en cuenta las tremendas mensajes bueno, lo vamos a abrir ya está abierto y bueno, eso es lo único que voy a hacer, un resumen de un minuto un minuto, estoy tonto vamos a ver se me está abriendo espero que se me abra en un minuto porque si no el desafío pierdo, no quiero perder se me abre vamos, que se me abra que se me abra que creen bueno, para las personas que me quieran agregar en Fall Guys me llamo así 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 como pueden ver y listo, se acabó el video chao ah tonto chau 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 chau